Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Este es un canal dedicado al fascinante mundo de los videojuegos, así que si los videojuegos son tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Señores, toca hablar de Starfield. Starfield es un juego que se anunció en 2018, no se anunció para ninguna plataforma en concreto, sino simplemente se anunció el juego, y desde entonces el hype, las expectativas, no han dejado de crecer. Hay que recordar que Starfield es la primera IP nueva de Bethesda en 20 años. Señores, una verdadera locura. Y bueno, acaban de salir algunas imágenes del juego tomadas o realizadas, capturas, estas capturas han sido tomadas en 2018, o sea, hace 3 años, que nos permiten ver un poco por dónde van los tiros, qué tipo de juego podemos tener entre manos, y demás. Porque hay que recordar que aunque el juego se anunció en 2018, a día de hoy realmente tenemos muy, muy poquita información. Hay gente que dice que este juego va a ver la luz este año, en 2021. Hay gente que opina que no. Vamos a ver, vamos a ver, señores. Vamos a valorar estas imágenes. Vamos a hablar sobre su posible exclusividad en Xbox. Que hay gente que está dando por hecho que va a ser exclusivo de Xbox. Hay gente que dice que no. Vamos a hablar también sobre eso. Y también quiero lanzar un mensaje sobre las expectativas de este juego. Así que, señores, vamos a analizar todo esto. Vamos a ver qué significa para nosotros. Sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, señores, lo primero que quiero decir, lo he comentado en algún que otro Skycast, también en los directos de los viernes, es... Hay muchas expectativas con Starfield y yo creo que deberíamos poner los pies sobre la tierra. Deberíamos coger este juego un poquito con pinzas y creo que no deberíamos crearnos expectativas irreales. Esto no significa que el juego no vaya a ser bueno. Quizás sea bueno, quizás sea buenísimo. Espero que sea espectacular. Pero vamos a tener unas expectativas realistas, ¿ok? Porque hay veces que se habla mucho de Starfield que va a ser una obra maestra, etc. Bueno, vamos a ver el juego, señores. Vamos a mantener el hype un poquito bajo, ¿ok? Yo lo sé, yo soy el primero que se emociona mucho y cada vez que hay un evento me vengo arriba porque soy así, me encantan los videojuegos, es mi pasión y no puedo evitar venirme arriba. Luego vienen los eventos y me llevo el chasco, me llevo el jarro de agua fría, ¿vale? Así que, señores, Starfield seguramente sea un juegazo, pero vamos a mantener las expectativas contenidas, ¿ok? Vamos a contenerlas porque vaya a ser que luego el juego no cumpla las expectativas irreales que podamos tener, ¿no? Como la gente que espera que Halo Infinite sea la segunda venida de Jesucristo y que tenga un impacto más grande que el salto de las 2Ds a las 3D. No, señores, no va a pasar eso, ¿vale? Ya han dicho que va a ser un buen juego, que va a estar muy bien, va a ser muy divertido, va a ser espectacular, pero que no nos va a cambiar la vida, ¿no? Vamos a decirlo así, no va a cambiar la forma en la que se disfrutan los videojuegos o la forma en la que se entienden los videojuegos. Así que, señores, vamos a ser realistas. Una vez dicho esto, se filtran imágenes y detalles del nuevo juego de rol espacial de Bethesda. Me habéis etiquetado muchos de vosotros en estas imágenes, especialmente en Twitter. Lo voy a leer de aquí porque me resulta más cómodo, porque cada 20 minutos, cada media hora, miro el Twitter y tengo 50 menciones. Señores, 60 menciones. Una verdadera locura, así que me resulta mucho más cómodo tenerlo desde aquí e ir valorándolo. Hoy se han publicado anónimamente supuestas imágenes in-game de una versión de 2018 de Starfield, el nuevo juego de rol de Bethesda. También han salido a la luz nuevos detalles sobre la jugabilidad. Bueno, no voy a leer toda la noticia porque lo que me interesa son las imágenes. Aquí tenemos una imagen, el logo Starfield, el planeta o la luna ahí con la especie de eclipse, bueno, espectacular. Hay que tener en cuenta que este juego se anuncia en 2018 y desde 2018 no hemos sabido prácticamente nada. Había un par de imágenes antiguas, pero cuando Starfield se anuncia, no se anuncia para una plataforma concreta, sino simplemente se anuncia que Bethesda está trabajando en Starfield y ya está. No se dice para PlayStation, para Xbox, etc. Aquí tenemos las imágenes filtradas. Estas imágenes filtradas, señores, son de 2018. Han pasado ya tres años. Por lo tanto, hay gente que está diciendo esto se ve muy mal, esto tiene unos gráficos muy lamentables, etc. Señores, son de hace tres años. Vamos a ver las imágenes que nos muestran ahora. Hay juegos que tardan tres años en realizarse, hay juegos que tardan dos, hay juegos que tardan cuatro. Hay otros juegos que tres años antes del lanzamiento estaban todavía con las cajas grises y lo que es el primer diseño de escenarios y preproducción y demás. Entonces vamos a ser un poquito coherentes. Aquí tenemos dos imágenes más. A ver si las podemos ver desde Twitter. Bueno, pues aquí vemos un laboratorio. Desde dentro se ve muy bien, esto se ve muy realista, se ve espectacular. Y luego la siguiente imagen nos permite ver la barra de vida, la barra de resistencia, el arma que llevamos equipada, que es como una especie de escopeta, cero granadas, entiendo, y luego serán las balas que hay en el cargador y las balas totales. Ok, hay más imágenes, hay más cositas que comentar. Lo primero es que, bueno, son imágenes pre-alpha, pre-alpha, ni siquiera en beta. Lo segundo que esta imagen nos demuestra que tendremos posibilidad de jugar en primera persona. Podremos jugar en primera persona o como se ve en otras imágenes, en tercera, ¿no? Como vemos aquí, aquí tenemos más imágenes, vamos a verlas también, imágenes en tercera persona. Bueno, me parece muy interesante, tenemos lo que es el HUD, el HUD, H-U-D, lo que es la interfaz con la salud, resistencia, etc., lo que acabamos de comentar. Y luego también tenemos a la izquierda ciertos elementos que, bueno, vemos la G, que supongo que será la gravedad, luego CO2, O2, que supongo que será, bueno, supongo que será, será el oxígeno, ¿no?, que tenemos y luego se ve ahí como una especie de eclipse o algo así, que supongo que será a lo mejor la hora o el momento del día o vete a saber, ¿no? Y luego el otro, el otro circulito parece como una especie de minimapa o algo así, ¿no? Vemos escenarios industriales, escenarios de estación espacial, o algo así. A mí me llama mucho la atención, los gráficos que estoy viendo no me parecen nada malos, no me parecen nada malos, teniendo en cuenta, sobre todo, que esto está hecho tres años antes del lanzamiento, si sale en 2021 y si sale en 2022, van a ser cuatro años antes. Y, bueno, esta es la imagen que hemos visto antes, ¿vale? Te pone advertencia, a partir de esta trampilla no hay gravedad, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos, algunos diseños de armas, un casco, supongo que eso será un arma o algo así, ¿no? Yo diría, diría que sí. Y, bueno, pues pinta, pinta muy bien. La verdad es que pinta muy, muy bien. También, como digo, estas imágenes demuestran un poco que el juego no es humo, la gente espera que el juego sea, hay gente que está esperando que esto es humo, tal y cual. Bueno, yo creo que están trabajando muy bien y que están trabajando, vamos a decir, a puerta cerrada, ¿no? Que no están filtrando aquello en lo que están trabajando y que será el E3 cuando, el momento elegido por Bethesda, ya sabéis que tenemos una conferencia de Microsoft que además de Xbox, que además va a tener una parte dedicada a Bethesda. Se dice que van a ser tres horas de conferencia, tres horas lo veo un poquito exagerado, no lo sé si será así, ¿vale? Yo espero, en los eventos, yo espero que vayan un poquito al turrón, ¿no? O sea, quiero decir, a ver, no me metáis una entrevista de 30 minutos, ponedme un enlace y me lo subís a YouTube y la veo luego. Lo que es el evento en sí debe ser rápido, debe conservar un buen ritmo, mantener la atención todo el tiempo y que sean juegos, juegos, juegos y más juegos y anuncios de Game Pass y alguna adquisición, si queréis, y la evolución de Xbox durante cinco minutitos, ok, ¿vale? Y los agradecimientos, lo que queráis, pero juegos, es lo que queremos ver, ¿no? Entonces, bueno, el E3 lo vamos a retransmitir aquí prácticamente al completo, lo voy a ir comentando, traduciendo todo lo que vayan diciendo, etcétera, ¿no? Así que os invito, lo he dicho también en los directos, algunos de vosotros me han dicho, mira, pues ya tengo cita para ver el E3, ahí está, Ada, ya tengo cita para ver el E3, esto es cuando me preguntáis por qué tienes el trapo este amarillo, azul y tal para proteger la silla, ¿vale? Simplemente por esto que acabáis de ver. Debajo hay un cartón que previene que los gatos me arañen la silla de juego, ¿no? Como digo, en el E3 seguramente lo muestren, ¿que este juego vaya a salir en 2021? Pues dependerá del proceso de desarrollo, si se encuentra ya prácticamente terminado o muy avanzado o no. Hombre, terminar el año con Starfield, con Halo Infinite y se rumorea también quizá algún Forza, Forza Horizon 5, ¿no? Bueno, está ahí, no lo sabemos, pues sería absolutamente brutal. Para mí sería genial, estoy deseando ver si esto es así, como digo, en el E3 deben mostrarnos más, van a mostrar muchas más cosas, yo creo que deben estar trabajando ya en un nuevo Fallout, deben estar trabajando en un nuevo Wolfenstein, tienen que estar trabajando en muchísimos juegos que vamos a ir viendo, ¿no? Además de, bueno, pues los juegos que ya conocemos, ¿no? State of Decay 3, Hellblade 2, ojalá haya un anuncio, bueno, un anuncio, un gameplay de Hellblade 2, pero, bueno, hay muchos más juegos anunciados, About, Fable, pero estos juegos están en en su primera fase de producción, en preproducción, así que sinceramente no creo que vayamos a ver nada de Fable, ni de About, ni nada de eso, ¿no? Ahora, ¿este Starfield va a ser exclusivo o no? Pues, están diciendo que sí, están comentando, están comentando que sí, está la segunda noticia que os traigo, que es esta, dice, Starfield está previsto para este año como exclusivo de Xbox Series X, S y PC, según fuentes, el próximo gran videojuego de Bethesda sería exclusivo de las consolas de Xbox y ordenadores, según fuentes, que también apuntan a que está previsto su lanzamiento para 2021. Lo primero que comentan es que este juego no saldrá en Xbox One directamente en series, hay gente que se queja, ¿no? de, es que los juegos multigeneracionales, intergeneracionales, perdón, están lastrando a la industria, etcétera, ¿no? A ver, es que tampoco hay muchas Xbox Series para comprar, tampoco hay muchas PlayStation 5 para comprar, al menos, no hay tantas como la gente quisiera, ¿no? Pero bueno, yo creo que la ambición de Starfield puede hacer que sea solamente posible en las consolas de nueva generación, ¿no? Muchos se ha hablado y rumoreado sobre Starfield, la próxima gran aventura de ciencia ficción de Bethesda que se presentó durante el E3 de 2018 y de la que apenas hemos tenido información a cuenta gotas durante estos tres últimos años. Tras la compra de Bethesda por parte de Microsoft, muchos fueron los que especularon con que el título pasaría a ser exclusivo de las consolas de Xbox, algo que ahora confirma Jeff Grapp, lo acaba de confirmar, lo he visto en Twitter hace un ratito, un conocido insider de la industria del videojuego y reportero de VentureBeat que asegura que tiene información de que el juego es exclusivo de consolas de Xbox, es decir, Series X, Series S, Xbox One X, Xbox One, además de llegar también a PC con Windows 10. Bueno, aquí dice todas las consolas, habrá que ver, ¿no? Habrá que verlo de cara a los jugadores, yo creo que es bueno que salga también en Xbox One siempre que sea posible. Como digo, habrá que esperar a ver qué pasa. A mí me gusta que salga en Xbox One porque permite que mucha más gente lo disfrute, igual que con PlayStation 4, pero habrá que ver, habrá que verlo, ¿ok? A la información de Jeff Graff se suma a la de otro insider y filtrador con prestigio Nick Special Nick Baker que certifica la información de Jeff a la par que apunta que Starfield tiene y siempre tuvo la intención de lanzarse en 2021. Si lo hace o no es otro asunto, evidentemente el juego podría haber sufrido algún retraso por la pandemia de coronavirus. Aquí lo tenemos, ¿vale? Jeff Graff aquí dice Starfield es exclusivo de Xbox y PC. Punto. Aquí estoy confirmándolo. Vale. Vale. Está respondiendo a un tuit de Randall Thor 19 que es uno de los creadores de contenido que yo sigo que además es el que lleva el Xbox 2 ese podcast con Jeff Corden que además trabaja en Windows Central y que es uno de los mayores insiders que están filtrando información que yo creo que la que filtran es porque Xbox quiere sobre los nuevos juegos, ¿no? Y dice me habéis mandado muchos mensajes y super chat hoy diciendo que Jeff Graff dijo que no iba a ser exclusivo así que imaginé que bueno que publicaría esto y bueno pues que Jeff limpiara un poquito el aire, ¿no? By Twitter by people Vale. Que lo que él dice lo que dice Jeff Graff se retuerce por la gente, ¿no? La gente lo retuerce, ¿no? Bueno. De acuerdo. ¿Qué más? Jeff Graff dice que sí y Nick dice sí la gente realmente necesita dejar que esto ya siga adelante Starfield nunca iba a ser otra cosa que un exclusivo del sistema de Xbox también para aquellos que se lo preguntan si Starfield es y siempre se ha pretendido que sea un juego que se lance en 2021 que salga o no es otra cuestión así que bueno podríamos ver como para el final de 2021 Microsoft se está guardando el lanzamiento de dos videojuegos tan importantes como Halo Infinite y Starfield aunque de momento el lanzamiento de este último es solo un rumor mientras que la última entrega de Halo está prevista para este año pero aún no cuenta con fecha de lanzamiento oficial vale ok pues vamos a parar esto y vamos a hacer la última reflexión ciertas personas dicen que el juego no va a ser exclusivo porque Xbox necesita vender necesita vender mucho Xbox necesita que esos juegos lleguen a Playstation piensa que han invertido mucho dinero en una versión para Playstation que luego no va a salir etc que Becesda haya invertido dinero en una versión de Xbox o perdón de Playstation exclusiva para Playstation lo que sea da igual el juego ya no es de Becesda el juego bueno es de Becesda pero es que Becesda no es independiente Becesda pertenece a Microsoft vosotros creéis que a Xbox le va a importar mucho que se hayan invertido recursos en hacer una versión de Playstation y que no vea la luz porque yo creo que no yo creo que no o sea los gastos que ha realizado Becesda en el pasado las decisiones que han tomado ok están ahí pero ahora quien toma las decisiones en Microsoft ahí lo tenemos ahí lo tenéis ¿no? Becesda sí que se supone que operarán de manera semi independiente y tal y cual a la hora de crear los juegos y demás pero a la hora de publicar juegos yo no creo que lo vayan a hacer de manera independiente y Phil Spencer ya comentó que la adquisición de Becesda se hacía para que los juegos fueran exclusivos ok yo lo he dicho aquí también alguna que otra vez si lo que quisiera Xbox es simplemente llevar los juegos a Game Pass podría haber pagado muchísimo menos que 7500 millones podría haber pagado no sé me lo invento 1000 millones y que entrará todo no sé realmente las cifras ¿no? pero bueno es un ejemplo ¿no? no hacía falta pagar 7500 millones para que los juegos salgan en Playstation y traértelos a Xbox no lo creo además además si Xbox quiere afianzar el Xbox Game Pass de manera seria y que sea un referente además de todo lo que está ofreciendo necesita que haya mucho contenido exclusivo y de calidad es como Netflix yo creo que nadie o la mayoría de la gente yo creo que la gente que se suscribe a Netflix es para ver el contenido de Netflix para ver Stranger Things o para ver diverso contenido propio de Netflix no creo que la gente se suscriba a Netflix para ver contenido de terceros que está ahí unos meses luego se va etcétera ¿no? lo mismo digo con HBO la gente se suscribía a HBO para ver Juegos de Tronos no para ver una serie de un tercero que estuviera durante un tiempo concreto y luego la quitaran ¿no? o por lo menos la mayoría de la gente yo no pienso que bueno en el Game Pass yo creo que la clave es que Xbox meta títulos potentes propios y que diga mira tú quieres probar estos juegos quieres disfrutarlos tiene que ser en Xbox obligatoriamente a mí como usuario me da igual porque yo sinceramente voy a jugar voy a jugar con que me lleguen al Game Pass voy a ser feliz el problema entre comillas por así decirlo tal y como yo veo la situación es que y creo que esta es la idea de Xbox tener un ecosistema muy potente con unos juegos muy atractivos que te inviten a entrar en su ecosistema a ver es que Xbox te está diciendo señores entra en mi ecosistema como tú quieras ya sea por PC Xbox Series Xbox One a través del móvil lo que tú quieras vas a jugar a todos los juegos con una cuota ya está o lo puedes comprar si quieres pero tienes que hacerlo en mi ecosistema ese es mi punto de vista y es lo que creo que al final está posicionando a Xbox creo que es la idea sobre la cual giran las decisiones que está tomando Xbox todo gira en torno al Xbox Game Pass y todo gira en torno al ecosistema Xbox hay gente que dice es que sois muy pesados todos con el Xbox Game Pass oye Sky otro vídeo sobre el Xbox Game Pass es que a ver si nosotros hacemos vídeos sobre Netflix tendremos que hablar del catálogo de Netflix o sea o del modelo de negocio de Netflix etc Xbox Game Pass es la piedra angular de Xbox y te permite comprar juegos a diferencia de Netflix y demás de hecho bueno he hecho algún que otro vídeo quizá podría hacer alguno más aclarándolo más todavía y profundizando más en el tema de la monetización del proceso de monetización de Xbox Game Pass que no se queda ahí sino que el Xbox Game Pass lleva a que la gente al final compre más juegos invierta más tiempo invierta más dinero en el ecosistema así que bueno señores decidme lo que vosotros opináis creéis que Starfield va a ser exclusivo yo creo que sí lo va a ser si no lo es tampoco me voy a llevar las manos a la cabeza tampoco me voy a preocupar porque sé que lo voy a tener día uno en el Game Pass si es exclusivo o no bueno pues al final los que están más preocupados son los usuarios de Playstation que o los los que no son usuarios de Xbox vamos a decirlo así ¿no? porque yo también soy usuario de Playstation y no tengo ningún problema pero vamos que os lo digo os lo digo muy claro quien quiera probar todos estos juegos tiene una combinación ganadora que es Xbox Series S con Game Pass y te gastas muy poquito dinero y tienes acceso a una cantidad de títulos absolutamente brutal que no quieres gastarte mucho dinero quieres probar Starfield Halo Infinite Forza mira yo nunca he probado un Forza tal quiero probar el Ori quiero probar etc ¿no? todos los juegos que están viniendo Series S Game Pass y a volar y con lo que te gastas en eso tienes con un año de Game Pass y la Series S es que vas a jugar a más que nada de lo que vas a tener a tu disposición un catálogo mayor que el que has tenido en toda tu vida señores absolutamente brutal así que bueno y sobre todo a medida que vayan llegando títulos propios de nueva generación de Xbox ahí es cuando se va a notar la verdadera diferencia señores nos vemos en el siguiente vídeo me quedo leyendo vuestros comentarios os recuerdo que mañana tenemos un Skycast con Hossam Wood y Ken Ultimate invitados de lujo absolutamente impresionante os invito a que le deis a la campanita para que os avise porque hay veces que no os avisa de los vídeos nuevos y como siempre me podéis apoyar suscribiéndoos y también haciendo miembros abajo en la ventanita de unirse señores nos vemos en el siguiente vídeo me quedo leyendo vuestros comentarios hasta luego bye chau